Queremos hablar de Puerto Lumbreras, Cayetano Montiel, porque el consistorio lumbrerense ha solicitado la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Sub-16 o sub-18 lo organiza la Real Federación Española de Fútbol, Cayetano Montiel, y han solicitado este campeonato porque se han realizado una serie de arreglos y se van a realizar una serie de arreglos en el complejo de Puerto Lumbreras. Sí, se quiere cambiar el césped, se quiere hacer una serie de modificaciones. Estuvieron los técnicos, siempre Jesús Rosagro, que es el director técnico de la Federación, ahí le vemos con la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ejelez Túnez, Jesús Rosagro, que es el técnico de la Federación Murciana de Fútbol, viendo las instalaciones, intercambiando impresiones con la alcaldesa y con los técnicos municipales también de Puerto Lumbreras, para que en la ciudad lumbrerense podamos ver esa fase final tan interesante siempre, donde se pueden ver cositas, jugadores que apuntan de las distintas comunidades autónomas. Pues hace unos meses se anunció que las actuaciones de mejora van a contemplar la sustitución de todo el césped artificial, la renovación del sistema de riego y las rejillas pluviales, y también como actuaciones de mejora en vestuarios y gradas. Objetivo en diciembre acoger ese campeonato nacional de selecciones autonómicas. ¿Vosotros habéis jugado este campeonato alguna vez? Yo no he tenido la suerte. ¿Con Cataluña o con Andalucía? No, yo no he tenido la suerte. No ha habido culpa, ¿no? No ha habido manera. Bueno,